¡Buenos días! ¡Luke! ¡Luke! Y, mira lo que vamos a desayunar Albóndigas, mi mamá nos hizo albóndigas Estas son las albóndigas ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Miren a Mushkini! ¡Hector! Sí Él es como... ¡Oh, Dios mío! ¡Ew! ¡Miren lo que enojado! ¡Miren lo que enojado está! Y me rinde a ver Mushkini ¿Es ok, bebé? ¡Qué enojado está! ¡Miren la cara! El disrespecimiento ¡Don't be mad! Buenas tardes, familia Chula ¿Cómo están? Ahorita Acabo de tener de comer Mi suegra hizo una sopa de albóndigas Estaba deliciosa Pero ahorita voy a ir a agarrar el Smog Check al carro Música 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 Sí, tengo que hacer el smog Y ir a... Ir a AAA Porque a veces Las líneas están tan largas En DMV Que para esperar Tienes que ir horas, horas Entonces gracias a Dios Tenemos AAA Y allí podemos ir Especial para Las registraciones de los carros Ahí Es el lugar de ir Porque tenemos que Grabar unos videos para ustedes Tomar unas fotos Meditar Y... A ver si podemos terminarlo todo ahora Pero si familia Chula Nos vemos hace ratito Ya fui al... Al Smog Check Ya fui a AAA Ya agarré mis tags Del carro Y ahorita Le dije a la chula que tenía hambre Quería agarrar Chop Stop Salad Muy delicioso Ya están listas las ensanadas Estoy muy emocionada Gracias Gracias ¿Qué tal? Tú también Miren Ok familia Chula Tengo una hambre Después que fui a traer la comida La verdad Me había comido la sopa En la mañana Pero no pensé que tenía tanta Ayyyy Ok Pero ya regresé a casa Aquí va su chula Hello Me acaba de limpiar las lagrimas de mi carita Me acaba de salir de bañar Me acaba de salir de bañar Um... Hold on Got my... Got my... Got my... Music Anyway Acabo de leer un... Post que puso mi manager En su Instagram Y me hizo te re-eyed ¿Qué puso? So emotional ¿Qué puso? ¿Qué puso? Puso... No puedo leerlo Es muy emocionante Muy emocionante Muy emocionante Pero... El Momonia trajo comidita Y no me sacó Yo ordené una ensalada To... Pero yo hice mi ensalada O sea, yo escogí todos los ingredientes El Momonia compra la Asian chop Miren que grande esta ensalada Es tan grande como mi cabeza Pero vamos a comer Porque estamos hungry ¡Buenos días! ¿Familia chila? ¿Cómo están? Miren... Hoy tenemos casa llena Porque vino mi tía ¿Está en el hogar? ¿Buenos días familia chila? Um... Vino mi tía A celebrar los ingredientes de mi tío Ahí está Ahí está mi tía Bueno mi tía hizo chilaquiles Les tengo que enseñar Miren... Mi tía Leti hace los mejores chilaquiles De todas Los frijolitos Así es como se ven Miren que deliciosos Y aquí tengo mi cafecito Estamos esperando a que llegue mi hermana Mis... Hermanos... Uy mi hermano Mi... Otra hermana está Mi mamá no va a venir porque se va a México hoy Oye vamos a sentarnos en la mesa Ah... Pero va a venir mi papá Y... Mi hermana Mi hermano Mi sobrino Y mis primas también Vamos a celebrar el cumple de mi tío aquí En familia So good Y... Me maquillé pero bien sencillo Y me encanta como se ve mi maquillaje O sea... Ni se va a hacer Espero que les voy a grabar el video Miren también Con mi plato de navidad También tiene... Trajeron virote Pero estos chilaquiles mis chilaquiles Mmm... A otro nivel de deliciosos Miren... El skateboard que me dio Lancome Yes girl Lo que está haciendo es muy corto Probablemente... No... Whoa... 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 ¿Es como... Suena cerrada, ¿eh? Sí ¿Era a ser así? No sé ¿Era a ser así? ¿Era a ser así? ¿Era a ser así? ¿Era a ser así? Así que puedes mover hacia la derecha si si uy 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 y aquí estamos todos echando hueva bien a gusto como parece un niño chiquito mirenlo bubu baby his feet oh my god oh ahi va come on move i'm scared scared of what crashing you're not gonna crash dale come on y muevete like move it come on come on move left right left right you don't even have to you know how to ride a skateboard i used to ok now move left right left right to get speed i'm going ok left right i'm going like my bowling ball you know what i'm saying like how i was moving like step ain't no pro ok left right left oh 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 Tv stand What happened? We were fighting for those, look at them Yeah, they were right there Why did you tell us? Oh, I don't know, I thought you guys saw Did you need the wood? That wood, no, because that was But you saw that the other time and said that you needed wood Yeah, oh my god Oh, and the doors! They already put the doors It was very thick Look at So cute So you don't have to go get the other piece Here is Sebastian Hi Sebastian Look here, I have my picture Follow here I'm going to put it here on this wall Don't be kidding Look at what the ball made me Mmm Ok, we are going to get the pastel Tia! Tia, leave it Ok, vamos a cantarle a mi tío Oh, 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 oh Oh, oh, oh Happy birthday Let me sleep Look They already put What's it called? Entertainment center? We can We can Like glue that, but oh my God I love it. I'm going to buy different Velas, which I like These are these that I have here But look, the house is Ya está, ya está empty Callada I don't like, I'm wearing a muskini It's like, por fin puedo descansar No, verdad que no muskini Esta es la vela Aquí tengo mi maquillaje Lo tengo que llevar a mi cuarto de, a mi estudio Esta es la que voy a comprar La de White Barn Rosewater and Ivy Esta vela huele Delicioso Les recomiendo, esta es mi favorita de Bath and Body Esta y otra que tiene el marble Pero este estilo, oh my God Huele como a perfume It smells so good So voy a comprar esta Para ponerla Wait, ahorita les enseño Voy a apagar la luz Pero miren, así es como quedó Gracias a mi papá, a mi tío Y al bombón Por fin tenemos nuestro entertainment center ¿No parece tan bonito? Siento que hace que la tela se ve más grande ¿Esto qué es, babe? Oh, son los shelves de adentro Eso se los voy a guardar ahorita ahí adentro Porque no quiero ese cochinero ¿Todo lo demás ya se puede tirar? Sí, pero solo el hardware también tenemos que... ¿Guardarlo? Sí, el hardware es lo que... Esto es lo que... Ok, bueno, es lo que queda Pero, miren, me llegó... Me llegó este paquete de Benefit Aquí tiene mi dirección, por eso lo estoy topando Se lo voy a abrir ahorita para ver que hay adentro ¡Estoy emocionada! ¡Gracias!